Muy buenas familia, vamos a hacer hoy otra paellica, esta buena, buena en paellera. Como veis, sabéis, voy a estar esta semana en Calasparra, viendo como plantan el arroz, y la verdad que he pasado un día allí, súper fantástico. Y esta paellera, que vamos a montar enseguida, con conejo y caracoles, se la vamos a dedicar a ella. Que es la cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza, allí de Calasparra. Mirad que es aquí con el arroz, más auténtico, aquí ya lo tenemos pesado. Y vamos al lío, sin más ni más, vamos a hacer como siempre, como el otro día, sofrito y caldo. Vamos a arrancar la sartenica con un poco de aceite, de cero, ahí el fondrico nada más. Y le vamos a poner sus pimienticos, mirad que pimientos más hermosos, entregrados, mirad. Somos dos, pues le vamos a poner cuatro, bueno, somos tres, dos y medio. A ver, vamos a hacer como si fuéramos tres. Perfecto, mirad que pinta tiene, el pimientico está ya lavado. Vamos a hacerle tres tínicas buenas, y ahí directamente de cero, pues vamos a freírle. Vamos a ponerle otra más, ya que hay pimiento de sobra. Perfecto, ya tengo dos litros, doscientos más o menos de agua calentando, para que vaya cogiendo fuerza. Primimos los pimientos y ya las servimos. Bueno familia, pimiento bien frito aquí, es tan sumamente bueno este pimiento, que ha tardado casi doce minutos en freírse. Mirad como lo tengo, especial. Ahora aquí, la ponemos al fuego otra vez. El conejico ya lleva sal. Lo vamos a freír, y cuando esté casi frito, unos cinco minuticos antes de sacarlo, tomillo y romero. Pero de momento, vamos a empezar a freír el conejico y a blanco. Bueno familia, lleva casi diez minutos ahí, friendo este conejico. Mirad el color que tiene. Dorado total. Vale, casi a punto de quemarse. Le acabo de dar la vuelta a todo. Yo voy a coger una cabeza de ajos con piel. La voy a marcar un poquito, muy muy poco, muy muy leve, vale. No quiero que se me rompa. La voy a incorporar. Vamos a coger un poquito de tomillo. ¿Ves? Lo que es la palma de las manos. Las patas siempre muy muy bien limpias. Y esta coseta, te voy a decir, que es una coseta familiar. Nunca creo yo que habréis visto hacer una paella así. Sin San Roberto, señora, es diferente. Y el romero. ¿Lo veis? Igual, lo rompemos. Ahí. Muy bien, Gosto. Y aquí, sin más ni más, pues ya solo es. Darle otros dos o diez minutos, que te vayas friendo. Y ahora seguimos. Pedazo de paella. Vamos a pedir a todos los conejicos, bien dorados. Dos litros doscientos de agua con un poquito de sal. Y aquí lo ponemos a hervir. Cuando arranque a hervir, lo bajamos fuego 20 minutos. El aceite que lo tenemos aquí caliente, con la cabeza de ajos, que se la voy a dejar. ¿Qué le vamos a poner aquí? Tomático casero de la orquídea. Este troceadito. Mirad qué trozo más auténtico. Esto sería para unos cuatrocientos gramos de arroz, más o menos. Nosotros vamos a usar trescientos, pues no se lo vamos a echar todo. Pero esto está muy caliente. Ahí está. Mirad lo que ha solado el arboquecito. Si fuera para cuatrocientos gramos de arroz, trescientos cincuenta, hasta quinientos, se lo echaremos entero. Ahora vamos a freír, bien, bien, bien. Ese tomate que estamos friendo con la cabecita de ajo. Y mientras vamos a limpiar los caracoles. Los caracoles le da un hervor de 20 minutos con un poco de tomillo y de romero. Le quita esa agua, la ha desechado. Y ahora vamos a repasarlos todos uno a uno y quitar esto. Eso es lo que hay que quitar. Eso no puede entrar en nuestro arroz. Todo lo que esté roto, todo esto hay que quitarlo fuera. Vamos a repasarlo. Se fría el tomate y seguimos. Caracoles bien limpios. Ya sabéis, un agua hirviendo 10 minutos, tomillo romero. Si queréis una puntica asada, desechamos el agua y aquí tenemos los rotos. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Puedo no utilizarlo? Pues mira, simplemente le sacamos los gajicos. Con un palillo sería mejor, desde luego. Y esto lo desechamos. Para no perder, por lo menos, el caracoles que va adentro. Y eso ya estaría limpio y preparado. Mirad cómo va el tomate, el tomate lorena. Se está pegando en la sartén. Eso quiere decir que está ya. ¿Qué le vamos a poner ahí? Un poquito de pimentón huevo. Con una cucharadita, raza, raza de postre. ¿Vale? Para 300 gramos de arroz que vamos a hacer nosotros. Intentamos siempre echarlo en el aceite. Ahí. Cogemos. Le damos una vuelta. Rápida. Que no se nos queme. Y listo. Sin más ni más, incorporamos el arroz. Lo apago. Porque la sartén, la cefal, tiene tela marinera. Y fuera ya del fuego, lo vamos a mezclar. Le voy a poner un poquito de cúrcuma, de colorante, de azafrán. Lo que tengáis costumbre por usar vosotros. Y ya lo pasaremos a la paellera. Y ahora vendré. Puesto la paellera, con el caldo caliente, como siempre. Ahora seguimos. Ya sabéis, familia, que el secreto del éxito de esta paellera es tenerlo bien nivelado. Bien nivelado. Que no se vaya al agua para un lado, ni se vaya para otro. Ahora mismo está perfecto. Ya sabéis que este arroz, ni salmoleta, ni historia, ni rollo, eh. Ni paella de conejos. Que se ha hecho en mi familia toda la vida. Las abuelas me lo hacían así. Y nada mejor que para esta gente de Galapagra dedicárselo. Aquí tenemos el arrocico con la cabeza de ajo, con todo sabor del conejo. Y aquí tenemos el conejo y el caldo, ¿vale? Vamos a empezar a darle. Porque habéis visto que no se ha frito nada el arroz. Bueno, en la sartén, para darle aquí una vuelta. Le doy una vueltecica. Nada, 3-4 minutos, le incorporo al conejo y venimos a ponerle la cantidad de caldo exacta. Ya le he pasado por el conejico. Mirad el grano, como empieza a freírse. Se va dorando y este es el momento de incorporarle el agua porque está fuerte, fuerte. Vamos a medirlo bien. Con su medida. Vale. Llegamos 3. Vamos a darle un poquito de humo. Y 3-6. Y 3-9. Vamos a coger que nos ha quedado aquí una chimpica de sustancia de conejico. Y nos va a sobrar justo, justo, justo un poquito de caldo. Por sí, por sí, por sí, por sí. Vamos a tapar. Enderezamos. Mirad el color que tiene. Ni muy fuerte, ni muy flojo. No tiene un sofrito excesivo. Un arroz que va a saber a conejo. Va a tener un sabor muy, muy, muy fino. Vale, pues ya no lo vamos a tocar más. Directamente le vamos a mover un poquito por la paellera. Ahí, enderezamos. Y contamos de 6 a 8 minutos, fuego fuerte. Y ahora venimos. 8 minutos ahora mismo. Fuego medio alto. Lo acabo de bajar. Mirad cómo va. Tiene que ir por todas las partes iguales. Ves que le falta un poco por fuera. Pues le subimos un poquito por fuera. Y así le vamos a dar 6 minuticos más. Lo he probado a punto sal. Está súper perfecto. Y en este momento, los 6 minutos, le vamos a incorporar el pimiento. Y ahora, en 6 minuticos, nos vemos. Mirad familia que ventaja. Ahora mismo, teníamos 14. Aquí ya la solución es vuestra. Lo queréis, los 2-3 minuticos que le faltan dejarlo como está, apagarlo y que se repose. O queréis darle un poquito de socker, que se pegue abajo un poco. Bueno, es tan fácil como yo le voy a subir un puntito más porque antes toca y ves que está súper suelto. No tiene nada pegado abajo. Le subo un poquito. Vale, ya llevaría un minuto más. Serían 15. Y hasta los 18. Pues cuando vea que ya está casi, 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 lo apago y lo dejo deposar. 18 minutos. Eso ya la vista manda. Mirad la vista. Ya llevaría 16. Le faltan 2. A la familia. Lo apago y vemos cómo sale. Bueno familia. Esta arroz va dedicado a la cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza de Calasparra. Una arroz brutal. Verlo allí plantando y enseñando lo que es el arroz no tiene precio. Por eso esta arroz va dedicado a ellos. Un inciso. No me he dicho cuando he añadido los caracoles. En la primera parte que empieza a hervir, nada más que arranque a hervir, se le pone directamente en el minuto uno de dos. ¿Vale? Mirad cómo está. Juzgad vosotros mismos. Mirad el caldito que no lo tenéis que añadir nada. Justo. Llevaba 2 litros 200. Pues ya más o menos vais calculando. Estos son cálculos. Si no tenéis y estáis en el campo, no podéis hacer como he hecho yo. Directamente en la pallera, ahí al fuego o en el aire libre, le va a ir dando el voz y es fácil. Siempre y cuando pongáis la cuchara, como yo he hecho, y ya valéis la foto, cuando está el arroz recién arrancado, le veáis el nivel y ya sabéis el nivel de agua que tiene que tener. Simplemente con la cuchara en el medio. Usando siempre los mismos ingredientes, misma cantidad de caracoles, misma cantidad de conejos, misma cantidad de líquidos. Pero ya os digo que el arroz no es una ciencia exacta. Vamos a ello. Un arroz diferente. Es una coseta diferente. Nosotros, en la familia, estos arroz se hacen mucho porque no lleva salmo de edad, ni historia, ni rollos, en medio del campo. Y así lo hacemos. Vamos a arrancar de aquí mismo, Lulina. Bueno, pues lo abrimos. Ahí. Sujetamos con una pallera. Y nada, vamos a ello. Puedo decir que el olor que tiene es brutal. Ahí, perfecto. Vamos a entrar en una cazónica. Su pibientico encima. Su conejo, sus caracoles. Ya sabéis, si lo queréis agarrar, tenéis que darle fuerza en el último tramo, el que os he enseñado en el vídeo, ¿vale? Mirad que arroz, más suelto. Mirad cómo cae. Es increíble. Arroz y conejo con caracoles. Paella, llamadlo como queráis, arroz o paella. Brutal, familia. El domingo, segunda parte, no perdérselo de cómo se arregla. O sea, la persona más increíble de conocer en mi vida, la he conocido ahí. No perdéis el domingo el domingo. Veréis la segunda parte de la Rua Familia. Like, suscribirse, es gratis. Gracias. 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 Gracias.